El majuelo es sentimiento Es magia y es tradición Es magia Es magia y es tradición Se renueva con los años Se lleva en el corazón Se renueva con los años Se lleva en el corazón El majuelo es sentimiento Es magia y es tradición ¿Cómo vamos a olvidar? Dejar de cantar no puedo No puedo Dejar de cantar no puedo Entre folias nací Y entre folias me muero Entre folias nací Y entre folias me muero Y entre folias me muero Dejar de cantar no puedo Entre folias me muero Y entre folias me muero Y entre folias me muero De esta noble tierra mía Un recuerdo he de dejarte Envuelto en una folia Un recuerdo he de dejarte Envuelto en una folia Envuelto en una folia Envuelto en una folia Envuelto en una violencia Envuelto en una folia Envuelto en una folia